se cumplió su adelanto exclusivo romero finalmente tal cual como lo anticipamos en la jornada de ayer ya el senador nacional porque es senador nacional todavía óscar castillo confirmó que no irá por su reelección por motivos personales de dónde sacó yo confiando en la generosidad de la proverbial del senador entonces una una pequeña reunión ahí con cuatro o cinco personas se armó todo un revuelo a partir de esta noticia porque claro estaban en sesión los diputados y como justamente en esta reunión hubo un par de diputados cuando el senador habla acerca de su futuro político de cara a estas elecciones con ser trascendido que hoy recién confirma el senador exactamente hoy recién recién lo confirmó en radio and castig pero era todo una incógnita en la jornada de ayer mientras sesionaban los diputados los mensajes iban y venían de dónde salió esta información que óscar castillo nueva por su reelección es todo intuitivo usted en base a la trayectoria no pero además recuerde escucha esta canción sigo siendo el maestro vio ya lo decíamos nosotros porque generó todo un hecho político a partir de estas declaraciones de óscar castillo contra todas las previsiones no así es porque recordemos hace muy poquito tiempo una semana atrás el legislador provincial el diputado víctor luna hablaba de la futura candidatura de óscar castillo o sea luna decía tiene que ser oscar castillo porque muy generoso de él en todas sus apreciaciones decía es la única persona que tiene los requisitos para encabezar la lista y ser candidato nuevamente a senador nacional por su experiencia por su experiencia un caracterizado representante representante de la guardia viajes vieja del castillismo víctor 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 lato luna sí quizás con algunos intereses por medio también pero no es víctor luna el único que habló acerca de esto también salió a la cancha josé chichi sosa también quiere ser él quiere ser candidato a senador luna nacional o el tribunal nacional otro ñato que quiero leer para no ser menos gómez roberto gómez salió también a hablar acerca de lo que serían unas futuras eventuales pasos no se están se están hablando hay una serie de negociaciones pero bueno roberto gómez también quiso salir a la cancha y quien apareció porque todavía sigue siendo el legislador nacional aunque no tengamos muchas noticias de él de nuevo estoy de vuelta después de dar la ausencia otra 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 canción que podría es el ex gobernador y actual diputado nacional eduardo brisola del moral no hablo de candidaturas pero quizás esta aparición no queremos ser mal pensado en nosotros no pero bueno también claro acá estoy yo soñato quiero ver salió hablando acerca del litio y la defensa que tiene que hacer la provincia acerca de estos recursos pero salió a la cancha también no claro que hay un proyecto a nivel nacional sea se ha reactivado esta intención de nacionalizar el control sobre el litio cuyo control está en manos de las provincias actualmente que cosa mariana no sé se reformula este anuncio de castillo ya confirmado hoy por radio ancaste y por el propio senador reformula todo el escenario provincial y bueno y obliga un reacomendamiento de los actores toda cuenta de la envergadura del personaje digamos el precipita un hecho político importante significativo que sería del anti peronismo sin el peronismo y que sería del anti castillismo sin buscar castillo es cosa no se reconfigura el escenario este porque digamos hay una forma de acumulación política que no es en base a la empatía sino la antipatía se acumula en base a la versión al odio a la animadversión contra determinado sector determinado que es mucho más fácil claro al usar una expresión cara al senador castillo justamente el denominador el denominador común es la oposición a determinada idea o a determinada persona si lo sabrá justamente el senador castillo que durante toda la década del 90 cabalgo muy exitosamente sobre la lo que era el anti salida de la misma manera que existe el anti kirchnerismo existe el anti macrismo digamos el de lo que lo que une lo que galvaniza es la necesidad o la intención de impedir que alguien llegue a determinados puertos que mucho más fácil que encontrar digamos coincidencia entre sectores a veces muy divergentes este como por ejemplo si uno puede ser fascista comunista radical conservador este socialista no importa que sea mientras los una la oposición a determinados sectores de también así surge el anti peronismo el anti macrismo el anti kirchnerismo el anti salimos en la década de 90 el programa cual es que hacemos después después hay que articular todos los intereses diversos en un proyecto político por eso no me dice usted romero que sería que será del anti castellismo sin castillo y qué elementos tienen esos sectores denominados anti castellistas en este caso para construir de cara al escenario político que tenemos este año no que son las elecciones justamente donde seguramente la candidata quien va a encabezar la lista por el oficialismo por el gobierno va a ser la diputada nacional lucia corpachi ex gobernadora una candidata muy fuerte que ha sido este bueno que tiene que reúne un gran consenso es un alto desafío y la musica vamos a ver si cumple castillo vamos a ver qué pasa por el momento dijo que no va a ser candidato veremos si esto es un hecho político y lo más interesante es la reacción que se produjo dentro del radicalismo porque hay un grande concierto en la fila celeste por empezar la fila de castellismo saldría de la cancha un referente que ha sido importantísimo desde fines de la década del 80 un referente de larguísima trayectoria fue diputado provincial fue diputado nacional fue gobernador de la provincia desde el año 2003 es senador provincial y tuvo un gran protagonismo en el proceso que llevó a la caída de ramón salí en el año 91 a partir del caso morales y también un gran protagonismo como gobernador de la provincia en el año de las quemas de una en el 2003 donde barrio nuevo luís barrio nuevo venía con mucha fuerza encaminándose a gobernar la provincia castillo en esa ocasión recuerdo renunció a la reelección y adelantó se adelantó eduardo briso del moral que finalmente terminó siendo gobernador qué pasa si sale castillo se produce una vacancia dentro de el liderazgo de la unión cívica radical más allá de las objeciones que puedan haber en contra del senador y hay que ver cómo se cubre esa vacancia un gran desafío por cierto si las cosas quedan como están repito acá tenemos hasta el 14 de julio para inscribir las alianzas hay que resolver con quién se va a liar la unión cívica radical es el pro está cambiemos están los partidos históricamente el estado dentro del frente cívico como le habrá caído esta noticia el pro también habrá que ver bueno hay figuras digamos allí se abre un casillero una candidatura muy atractiva y es un desafío para que o no lo que una necesidad de convocar los car castillos para que sea candidato y cabeza exactamente hay que ser realista el 24 dijo que papá que va a pasar de acá en adelante por lo pronto el radicalismo es un avispero y estar analizando con mucho cuidado todos los actores incluso los más enconados antagonistas de ocar castillo que lo acusan permanentemente de tenerla capturada la unión cívica radical para el beneficio de sus propios intereses la mesa chica de negarse a abrir el juego ya las internas incluso ellos están analizando qué significa y qué impacto tendría que el castillo no esté en la lista y que castillo no esté en lo que ha sido hasta ahora el armado general de la provincia porque hay que armar hay que parar lista en toda la provincia no sólo se trata de la senadoría nacional diputados nacionales diputados provinciales senadores consejales hay dos municipios que se van a jugar en esta elección hay que conjugar intereses diversos y bueno quién está en condiciones quién o quiénes están en condiciones de llevar esa tarea con eficacia la declaración de castillo el renunciamiento la la resignación digamos de la chance re 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 reeleccionistas en varios retos sería abre un panorama incierto un tembladera dentro de la oposición y también plantea algunos desafíos para el oficialismo que analizaremos en el próximo de tres debates por lo pronto mariana que diría su abuelita de todo esto lo cierto es que no es lo mismo enojarte con papá porque no te presta el auto cosa muy distinta es quedarte huérfano